En el río del Maltágaro En el río del Maltágaro Baila, baila, compadre Lucho Cuti Sí, comadrita, Anita Sonco Así, Luchita Y en el cielo, Judit Con cariño Amorcito Amorcito como el mío Fácilmente no se encuentra Amorcito como el mío Fácilmente no se encuentra Y si se encuentra Ay, caro, cuesta Caro, cuesta Por tu vida Y si se encuentra Ay, caro, cuesta Caro, cuesta Por tu vida Una vez más Para Chayo Producciones Internacional Me dices que yo no valgo para el amor Quieres privarme de ello Por mi culpidad Digo, ay, señor Me dices que yo no valgo para el amor Quieres privarme de ello Por mi culpidad Digo, ay, señor Pa' algo más que tú ¿Por qué sé querer? Por mi dulce amor ¿Cuántas yo dará? Pa' algo más que tú ¿Por qué sé querer? Por mi dulce amor ¿Cuántas yo dará? Y nos vamos a Santa Rita de Ciguas Salud, salud, morenito Y que dice el popular Gavilán Ay, ay, ay Y dos más Por ellas Por pobre me alejo de ti Y me voy de aquí Cuando yo tenga dinero Tal vez volveré Te despreciaré Por pobre me alejo de aquí Y me voy de ti Cuando yo tenga dinero Tal vez volveré Tu amor contaré Pa' algo más que tú ¿Por qué sé querer? Por mi dulce amor ¿Cuántas yo dará? Pa' algo más que tú ¿Por qué sé querer? Por mi dulce amor ¿Cuántas yo dará? Yo no soy de todo pobre Tengo juventud Mañana tendré dinero Tu amor compraré Tu amor compraré Yo no soy de todo pobre Tengo juventud Mañana tendré dinero Tu amor compraré Así te cantarás Así te canta Santos Paita El guaychurino Chau ¡Gracias!